A minutos del centro de la ciudad de Masaya, existe un lugar para escapar de la rutina. Quintalos García, un lugar campestre, ambiente acogedor, habitaciones confortables, seguridad las 24 horas. Piscina, sala de eventos, apartamentos amplios, modernos y acondicionados, ideal para un paseo familiar o cualquier tipo de evento social. Quintalos García, cuidamos cada detalle para que su estadía sea inolvidable y placentera.